Edificación por Lanelio En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi muy amado santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad. Amado Arcángel Miguel, legiones de fuego blanco y de relámpago azul del corazón del gran sol central. Amado Lanelio, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo. Vida elemental, fuego, aire, agua, tierra y éter, yo decreto. Al amor recurrimos para comprender, el poder fluye del mandato divino, transmutando la oscuridad en luz, ganamos la lucha por lo justo. Amor, libera tu avalancha ahora, sabiduría para esta era prometemos, renovación profunda para el plan, Dios manifestado en el hombre ahora, que nuestras almas vayan libres hacia la grandeza, para ser entonces en cada momento hijos de Dios de pensamiento y obra, por tu rapidez divina victoriosa. La corriente de sabiduría en tu rayo, responde ahora a nuestro llamado. La luz y el poder siempre destellan, la ley celestial permanece suprema. Arcángel Miguel, realiza nuestros pensamientos y deseos más elevados. Manifiestalos, manifiestalos, manifiestalos en el nombre de Jesucristo consumado está. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe, acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo, hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amén. Gracias Padre.